La Consejería de la Educación, Cultura y Deportes, María Isabel García Volta, el Consejero de Cultura del Cabildo Gran Canaria, Larry Álvarez, y el Director de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, Pedro Alfter, han presentado la inauguración del XVI Festival Internacional de Teatro, Música y Danza con un atractivo concierto de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria en el Muelle de la Luz que tendrá lugar el próximo 7 de julio con la música de la IX Sinfonía de Beethoven. Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en la rueda de prensa con motivo del primer concierto de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria en la Terminal de Contenedores del Muelle de la Luz, Grupo Boluda. Me acompañan en la mesa el Consejero del Cabildo, Larry Álvarez, a su derecha José Miguel Pintado, Director de la Autoridad Portuaria, el Maestro Hafter, y a su lado Francisco Naranjo, Director de la Terminal de la Luz, Grupo Boluda. El próximo día 7 de julio tendrá lugar el concierto, yo creo que tan esperado por novedoso, por espectacular, nada más y nada menos que en el Muelle de la Luz, justamente en la Terminal de Boluda, en medio prácticamente del mar, de los contenedores y de la grúa. Yo creo que llevar allí la IX Sinfonía de Beethoven va a ser algo espectacular, no solamente por la propia pieza, 170 personas en el escenario, un escenario muy distinto del habitual al uso, un escenario compuesto por, como tienen ustedes ahí, por unos 60 contenedores con unos 12 metros de altura y dos grúas que van a iluminar lo que es el escenario preparado, el profesor, para este gran concierto. La novedad también es que tendremos que ir en Guagua, no podremos utilizar el vehículo propio, y entonces a partir de las 9 horas y de forma ininterrumpida hasta las 10 menos cuarto, cuatro Guaguas irán llevando a todos los espectadores a la zona de la Terminal de Boluda para asistir al concierto y a la vuelta también. El precio de la entrada, 10 euros, incluye el transporte en Guagua, ida y vuelta. Estas se venderán en las taquillas de, digamos, de los puntos de información turística. Las Guaguas se van también a acoger en la misma zona donde está el punto de información turística del intercambiador en la zona de crucero. Sin más, le paso la palabra al profesor, al maestro Háptel, que ha de abandonar rápidamente la reunión porque tiene otras ocupaciones. Muchas gracias, maestro. Las otras ocupaciones son en seguir ensayando la novena de Beethoven, que ahora mismo nos encontramos en mitad del ensayo y hemos hecho una pausa, un receso para venir aquí a presentar el concierto. Y destacar varias cosas del concierto. Primero, que para mí es un grandísimo honor poder participar con la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria y con nuestro coro, como decían, con 170 personas en un lugar extraordinario. Yo creo que si algo define la isla de Gran Canaria y su especial relación con el mar y con la música, yo creo que el haber combinado estos dos elementos, el aire libre, y al mismo tiempo hacerlo en un lugar portuario donde, digamos, el diseño hasta incluso del escenario va a ser algo absolutamente novedoso, creemos que es una iniciativa muy novedosa, pero sobre todo también traemos cultura con letras mayúsculas. Como ustedes todos conocerán, la novena sinfonía de Beethoven ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad y yo creo que ese Patrimonio de la Humanidad, y eso es una de las características de la música, solamente vive en el momento en que se interpreta. La música solamente en la partitura no existe. Existe la música en vivo y existe la música en directo. Y nosotros, la forma de acercar ese Patrimonio Universal de la Humanidad, como es la Novena Sinfonía de Beethoven, llevarlo a un lugar extraordinario como es un puerto y, además, hacerlo con la calidad contrastada de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, que, como ustedes todos conocerán, acabamos de tener grandísimos éxitos por Europa y ahora acabamos de presentar nuestro disco con Deutsche Grammophon, la mejor discográfica del mundo. Y, además, hacerlo también con nuestro coro, que ha hecho un esfuerzo especial. En este caso el coro está compuesto por casi 90 coristas y, además, destacar la presencia española en el cuarteto vocal, como es Raquel Lojendio y Marina Pardo. Raquel Lojendio, además, es una artista canaria. Yo creo que es una grandísima noticia y realmente invito a todo el público de Gran Canaria que conoce a la orquesta, que se acerque a ver la orquesta en un nuevo entorno, en un nuevo lugar. Y a todos los que nunca han escuchado la Filarmónica de Gran Canaria y nunca han escuchado la novena sinfonía de Beethoven, que se acerquen a ver y a tener una experiencia, así lo hemos querido titular, la Beethoven Experience, la experiencia Beethoven, el vivir la música de Beethoven en un lugar absolutamente incomparable, que solamente puede ofrecer una isla y una orquesta, como es la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria y la isla de Gran Canaria con su geografía, con su clima privilegiado y, como decía al principio, con su relación especialísima con el mar. Y, además, quiero agradecer primero al cabildo de Gran Canaria por el apoyo que nos da siempre a la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria y a su presidente, a Larry Álvarez, por creer en un proyecto que yo considero también fundamental, evidentemente, como su director, y también al ayuntamiento, por poder que podamos colaborar con este festival. Sabel, y gracias, por supuesto, al representante de la autoridad portuaria y al representante del grupo Boluda. Es un placer para la Fundación Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, para la Orquesta Filarmónica y, por supuesto, para el cabildo de Gran Canaria participar en la edición número 16 del Festival Internacional de las Palmas de Gran Canaria, el Festival de Teatro, Música y Danza. A mí, cuando me dijeron que la fecha elegida era el 7 de julio, pues dije que me lo iba a tomar como un regalo de cumpleaños, porque ese día es mi cumpleaños, 45 años, y la verdad es que creo que es un... utilizando el símil del San Fermín, es un auténtico chupinazo el que vamos a dar ese día. Me parece que es un espectáculo para la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, para la isla de Gran Canaria, y creo que, como decía el maestro Hafter, va a ser un momento de disfrute absoluto de los, esperemos que, 3.000 asistentes a ese concierto fantástico que va a dar la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. Isabel García de Ibolta y yo ya lo hablamos hace varios meses, nos pusimos de acuerdo enseguida con respecto a la participación de la Orquesta Filarmónica. Quiero agradecer también el papel fundamental de Anatoly Janowski, que enseguida ha visto cuál es el potencial de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria y que, evidentemente, en las fiestas de la capital de la isla debe participar. Yo creo que uno de los mejores embajadores que tenemos en la isla de Gran Canaria es como es la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. La Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, que lleva ya un año muy intenso, se va a cumplir dentro de poco, el 13 de julio, si no me falla la memoria, el año del concierto con Sting. Luego ha venido la gira por Alemania, fantástica gira por las nueve ciudades alemanas donde prácticamente todo se ha vendido. Hemos grabado el disco Panambí con la obra de Alberto Ginastera con el sello discográfico más importante de la música clásica en todo el mundo, como es Deutsche Grammophon. Hemos hecho también el concierto con José Vélez. Vamos a hacer la próxima semana dos fantásticos conciertos con José Feliciano y creo que la Orquesta Filarmónica está dando la talla que todos esperamos de ella. Yo quiero que mis últimas palabras sean de agradecimiento, insisto, a la autoridad portuaria y también a la iniciativa privada de la empresa Boluda. Yo lo he dicho recientemente en todas mis declaraciones, este mismo fin de semana creo que los empresarios tienen ganas, como se vuelve a demostrar, por apostar por la cultura. La cultura es muy importante para cualquier sociedad y evidentemente la sociedad Gran Canaria no es una excepción. Y desde ese punto de vista yo les quiero dar las gracias en nombre del Cabildo de Gran Canaria por esta nueva apuesta decidida por la cultura y en concreto por la música. Muchas gracias. Pocas palabras más. Ya creo que está suficientemente dicho casi todo. Simplemente decir que nosotros a iniciativa del Ayuntamiento hemos querido colaborar con esta petición para que podamos sumar esfuerzos y en la línea de la colaboración que hay en este momento entre la autoridad portuaria y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tratar de ayudar en lo que nosotros podamos no solamente en este tipo de eventos sino en otros que también ahora en este momento se están estudiando. Evidentemente es una oportunidad única y entre otras cosas única porque difícilmente se podrá repetir porque es un tema de seguridad y de gran complejidad todo lo que se va a tener que mover para poder hacer este concierto. Lo que antes se hablaba de que es necesario que las personas no se permite el acceso libre sino que vayan a través de este servicio de Huawei para que de esa manera se pueda rebajar un poco los niveles de seguridad que nos hacen falta dentro de estas operaciones porque a pesar de que es un día festivo es un día que hay poco tráfico sin embargo sigue habiendo tráfico en el puerto sigue habiendo entrada y salida de mercancías y sobre todo fundamentalmente los barcos siguen operando y por lo tanto tenemos que extremar las medidas de seguridad. ¡Gracias!